¿Qué es la meditación? ¿Qué es la meditación? Muchas veces, a lo mejor como mortales que andamos en la vida citadina o andamos por ahí, hemos oído la meditación, pero pues decimos, pues yo no, eso es como para los monjes budistas, eso es como para aquellas personas hipiosas, ¿verdad? Que se meten no sé qué hongos alucinógenos y se sientan en flor de loto y empiezan a... ¿Qué beneficios trae eso? O sea, yo no puedo, yo tengo que los niños, la escuela, trabajar, ir al gimnasio, va, va, mi vida cotidiana. ¿A qué demonio ahora me voy a poner a meditar? ¿El domingo? Ah, el domingo ya quiero descansar. ¿El sábado? El sábado es para reuniones familiares, los amigos, ¿a qué voy a meditar? ¿Saben qué? Yo sí les recomiendo que analicemos, por ejemplo, hoy, ¿qué es esto de la meditación, no? ¿Qué beneficios nos puede traer la meditación? ¿Por qué sí es bueno incluirlo dentro de nuestra vida diaria? Vamos primero, entonces, a definir qué es la meditación o voy a tratar, no definir, no darles una definición, pero sí vamos a explicar en lo que yo he leído, yo he participado, he experimentado esta cuestión de la meditación y sepamos desde dónde vamos a partir, qué es lo que es y cuáles son los beneficios, que eso es lo atractivo, ¿no? Porque dices, ok, voy a hacer un sacrificio de tiempo, una inversión, un esfuercito extra, pero ¿qué beneficios me va a traer? Bueno, la meditación es simplemente callar tu mente, vamos a partir de eso, ¿cómo que callar la mente? Si mi mente está callada, ¿no? Muchas veces le preguntas a una persona que está callada por ahí, dices, oye, ¿qué estás pensando? Voltea y te dice, no, nada, entonces, a mí chiquito me pasaba, ¿no? Le decía a mi abuelita, mi abuelita linda Olaya, le decía, la veía que miraba a la ventana, le digo, abuelita, ¿qué has? ¿qué piensas? Y me decía, nada, y yo me quedaba con esa idea, no estaba pensando en nada, la abuela. Entonces yo de repente pensé, a lo mejor sí, este, se puede poner la mente en blanco y estar así tranquilo, relajado. No, nuestra mente nunca se calla, analícenlo bien, nuestra mente tiene todo el tiempo cientos, miles de pensamientos todos los días, en todo momento estamos teniendo pensamientos, algunos más largos, otros más cortos, pero estamos siendo bombardeados de pensamientos en todo momento. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer la meditación? Acallar esos pensamientos. ¿Cómo? O sea, ¿se puede pensar en nada? No precisamente, pero es como, hace una comparación una vez en esta historia budista, porque vamos a tocar estos temas y entonces para comprenderlo un poquito más, en esta historia budista en la que está, este, un monje viendo una vasija que tiene agua y, este, abajo, hasta abajo, hasta abajo, está, este, una moneda. Entonces, este, llaman al estudiante y el monje mete la mano en el agua y empieza a sacudirla, empieza así a moverla, a hacer ondas y le dice al alumno, ¿puedes ver la moneda? ¿puedes ver lo que hay ahí dentro? Y el monje estudiante se acerca y se asoma y dice, no distingo bien si es una piedra, una moneda o qué es. Y entonces el monje retira la mano y el agua comienza a calmarse. Y cuando el agua está totalmente quieta, el estudiante ve y dice, ah, ya puedo ver lo que es. Es una moneda, descríbela. Es una moneda redonda de tal y tal, tiene tal figura y es de tal color y todo, la describió perfecto. ¿A qué me refiero con hacer esta comparación? El monje entonces le explica, el agua es como tu mente y la moneda es tu yo interior, lo que eres tú realmente. Entonces, mientras tengas turbia, mientras tengas llena de pensamientos, llena de energía esa agua, se va a poner turbia, no es precisamente la palabra que estoy buscando, pero se va a poner así de una manera en que no te va a permitir ver tu yo interior, porque están llegando pensamientos a todos lados. En cambio, si lo calmas, ya puedes conocer tu yo interior. Es una especie de comparación la que estoy haciendo, pero valga porque es lo que quiero decir. La meditación te ayuda a calmar tu mente para que puedas tomar una perspectiva de la vida muy diferente y mucho mejor. No sé si me estoy explicando. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace la meditación? La meditación hace que separe tus pensamientos. ¿Cuál es la técnica? O sea, le hablo a mi mente y le digo, a ver, deja de pensar. Deja de que, no, que déjese pensar. No, 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 que déjese pensar. Jamás vas a lograr callar tu mente de esa forma. Jamás. Entonces, ¿qué es lo que hace? La meditación, lo que tienes que hacer es centrar tu pensamiento en una sola cosa, que ahorita te voy a decir cuál es, y que esa va a hacer que te olvides de los demás bombardeos de pensamientos o que dejen de llegar a ti ese bombardeo de pensamientos y que si llegan ese bombardeo de pensamientos puedan seguirse de frente y no perturbar el orden de tu mente. Es muy sencillo. ¿Cuál es la técnica de la meditación? Luego vamos a ir, vamos primero con la técnica y luego vamos a ir con los beneficios. La técnica de la meditación o una de las técnicas de la meditación, porque si seguramente hay gente que medita y que ya tiene un alto nivel de meditación, lo cual no es mi caso, simplemente lo he practicado, he leído al respecto y todo esto. Pero bueno, una de las técnicas de la meditación que es la más básica, que es la más común y que es la que funciona para todos nosotros, los de a pie, como dicen por ahí, que queremos iniciarnos y que debemos iniciarnos, fíjense muy bien, que debemos iniciarnos en la técnica de la meditación, porque es extremadamente beneficiosa, es la siguiente. La técnica es, primero que nada, vámonos, la postura. La postura es importante que ya seas sentado con los pies bien plantados en el piso, en el suelo, ajá, que ya sea muy bien plantados, con la espalda recta y las manos sobre tu regazo descansadas. No importa si es con las palmas hacia arriba, no importa si haces esta señal, eso ya es más, un poquito más elaborado, más sofisticado, pero en realidad no te va a estormar tanto o importar tanto de verdad cuando ahorita estás iniciándote en la meditación. Me dicen, oye, ¿y qué onda con la postura de flor de loto? La postura de flor de loto la puedes utilizar también si te sientas en el piso, en un mueble o sobre un cojín y cruzas las piernas, pero para mí, a mí personalmente me resulta incómodo, me resulta un poco doloroso, soy medio piernón, y entonces, pues, entonces, pero bueno, cualquiera de las técnicas. Hay otra persona que me comenta, oye, ¿pero acostado puedo meditar? Dice, no, acostado no, porque corres el riesgo de quedarte dormido, entonces va de meditación. Tiene que ser sentado, con la espalda derecha, porque vamos a hacer un flujo de energía a través de la meditación que una espalda encorvada, pues no es lo mismo recorrer una autopista derecho que recorrer una pista o autopista en curva, ¿no? Es una comparación. No, tampoco. Ok, bueno, entonces ya tienes la postura. Me hablan muchas personas y me dicen, oye, la música ambiental, una musiquita zen, un poquito de incienso prendido, la campanita que suena, todos esos elementos son válidos, pero no son extremadamente necesarios a la hora de la meditación. Tú puedes meditar inclusive, ahorita te voy a explicar más detalle, con ruido exterior. Puedes estar en un parque meditando, con niños jugando, perritos ladrando, con el ruido de los autos. Puedes meditar en el transporte público, en un autobús, en un, no sé, en un taxi, una cosa así también se puede meditar. Ahora, también el incienso. Lo que pasa es que todos estos elementos, como la música zen, o la música elevada de este tipo, la música instrumental, la música orgánica y todo esto, así como, por ejemplo, unos inciensos o un poco de cosas aromáticas, aromaterapia, aceites esenciales y todo esto, lo único que va a hacer es que te va a ayudar a estimular a través de tus sentidos, sus químicos que te van a provocar ciertos placeres físicos y que te van a ayudar a relajarte y todo esto. Pero en realidad, lo principal que necesitas para relajarte, aunque tuvieras todos esos elementos, es tu mente. Vamos a ese elemento, vamos a esa parte de la mente a través de la meditación. ¿De qué se trata para callar la mente? Tú cuando ya estás en la posición, olvídate si tienes o no tienes incienso, si tienes o no tienes musiquita, eso ya es up to you, tú ya lo decides si lo quieres tener. Lo que vas a hacer, lo que vas a hacer es concentrarte, escuchalo bien, que esta es la parte medular de la meditación, concentrarte en tu respiración. Así es. Lo que tienes que hacer es estar derecho y empezar a darte cuenta en ese momento de cómo inhalas aire a través de tu nariz y también estar consciente de ese breve momento en el que el oxígeno que entra cambia en tus células, en tus alveolos pulmonares, por dióxido de carbono, que es lo que expulsas y lo puedes hacer por la boca. No necesitas hacer, como en muchas otras meditaciones, algún, algún este, ¿cómo le llaman a ese sonido? Le llaman el mantra, mantra, gracias Checo. No necesitas emitir algún sonido mantra, por ejemplo, y las manos arriba, como mucho gente que ya es muy, no quiero decir profesional, pero es muy experimentada y avanzada en la cuestión de la meditación. Entonces es con que respires y vayas observando, sé consciente de tu meditación. ¿Qué estás inhalando? Estás respirando. ¿Qué va a suceder en ese momento? Que de repente vas a, a las primeras respiraciones estás consciente de, como todos los novatos que somos en esta cuestión, inmediatamente te van a llegar pensamientos. A lo mejor escuchas un ruido en el exterior que es un perro ladrando y en ese momento empiezas a pensar, ¡ay, ya empezó a ladrar otra vez este pinche perro que tanto molesta! Es normal, es normal, o el camión, o el grito de una persona, o el ruido de un, de alguna cosa que está sucediendo a tu alrededor, o una molestia en la espalda, o de repente comezón, o una cualquier cosa te va a distraer, o el recuerdo de algo, ¡ay, tengo que ir a apagar el recibo de la luz! No sé, cositas así. Entonces, todo eso, te va, porque tu mente está acostumbrada a recibir, o sea, llevas tu edad en años recibiendo mensajes en tu mente todos los días. ¿Cómo quieres callarla? Así nada más ordenándole, concentrándote exclusivamente en tu respiración. Es un asunto difícil, pero se logra dominar a través del entrenamiento, que lo obtienes en base a la práctica. Tú practicas esto, los primeros 30 segundos te van a resultar, pero después te vas a dar cuenta de, ¡híjole! Ya estoy pensando nuevamente en tal cosa, o en una banalidad, o en algo importante, o es que esto me preocupa, es importante, tienes toda la razón, está bien, pero de lo que se trata, es como si yo te dijera, ten este balón y te empiezas a dominarlo con la rodilla. Y eres novato, en la que jamás has tocado un balón, ¿no? Es una comparación que voy a hacer. Las dos primeras veces te sale y se te cae. La otra vez lo vuelves a hacer una y se te vuelve a caer. Es algo así. Tú tratas y te concentras únicamente en tu respiración. Únicamente en tu respiración y se te va y se te va y se te va. Es normal. No te frustres. Tienes que seguir practicando y practicando y practicando hasta que domines ese movimiento, por decirlo así, ese pensamiento para que en automático tú te sientas así y una respiración tranquila, no como la que acabo de dar, por ejemplo. Si no hay respiración lo que pasa es que no quiero hacerla como debe de ser porque ahorita nos jeteamos todos. Entonces, tiene que ser así y lo vas controlando y vas pensando. Conforme pase el tiempo, conforme pase el tiempo vas a ir dominando la técnica. Eso sin duda alguna. Volvemos al ejemplo del balón. Dale un balón a alguien que jamás lo haya tocado un balón y dile aprende a dominarlo y te aseguro que en uno o dos meses va a haber una indiferencia abismal de ese primer día a ese otro y de eso se trata que hagas. Cada cuando se debe meditar. No es que se deba, no lo vamos a ver como una obligación. Es como te digo, cada cuando debes comer, cada cuando debes dormir. No es que lo veas como una obligación, es una necesidad y la meditación se tiene que volver a través de la práctica una necesidad porque ya tu mente se va a ver tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, todo se va a ver tan favorecido con esa práctica de la meditación que a final de cuentas lo vas a necesitar como el alimento, como dormir y como todas esas cosas, como tomar agua y eso, ¿no? Entonces, cada cuando debes meditar, cada cuando es ideal meditar, todos los días. A ver, espérame, ¿todos los días tengo que meditar? Sí, pero espérame, ¿sábados y domingos también? Sí, ok, ¿por qué? ¿todos los días debo de comer? Sí, ¿todos los días debo dormir? De preferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahorita que hablemos de los beneficios de la meditación vas a decir como, ah, claro, se vuelve. Los beneficios de tomar agua, hidratarte, los beneficios de comer, te nutres, los beneficios de dormir, repones tu energía de tu cuerpo y neurológica y todas esas cosas. Entonces, es igual, la meditación la tienes que incluir como parte de tu vida, tiene que ser algo que sea como el diario comer, o sea, tú tienes que tomarte tus mínimos seis horas para dormir, tú tienes que tomarte una hora para tomar alimentos en la mañana, en la mediodía y en la noche. Tú tienes que tomarte todo ese tiempo para, igual que tienes que buscar la manera de incluir dentro de tus tiempos diarios la meditación. Ok, ok, me queda claro, me gusta la idea, perfecto. Ahorita me vas a convencer cuando me digas cuáles son los beneficios de hacer este sacrificio pequeño, lo vemos hasta ahorita como un sacrificio, pero ¿cuáles serían los beneficios? Bueno, antes de pasar a los beneficios, ya, lo voy a hacer diario. ¿a qué hora? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo debe de durar? Vamos a, porque obviamente hemos hablado de que hemos oído, inclusive visto en películas que la meditación, por ejemplo, de los monjes tibetanos, grandes expertos de la meditación y que son los reyes auténticos de eso, pueden pasar días, así como lo oyen, días meditando sin ni siquiera dormir y comer. Está bien, ellos son los masters, no estamos hablando de eso. Lo ideal es meditar cuando menos para empezar una vez al día. Tú eliges si es en la mañana al despertar antes de comenzar con tus actividades diarias sin que nadie llegue, se metan en tu habitación, prenden la televisión, empiezan los niños con que los uniformes y no sé qué y la escuela y el trabajo y las llamadas y el WhatsApp y tú, 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 tú. Tienes que tomarte un tiempecito ya sea en la mañana a mediodía o en la noche. ¿Por qué? Tiene que ser muy específico este tiempo porque tienes que buscar que la meditación diaria sea a la misma hora. Acuérdate que vienen los fines de semana. Acuérdate. Y si lo haces al despertar, es maravilloso. Si el sábado y el domingo te paraste más tarde, casi a mediodía, está bien, es tu problema, pero casi al despertar, al despertar hagas la meditación. Pongas en posición una posición cómoda, estés tranquilo, nada en el exterior te vaya a distraer o irrumpir con tu meditación y comienzas con la respiración. ¿Cuánto tiempo debe de durar la meditación? Pues, ¿necesito estar tres horas, cuatro o veinticuatro como los monjes tibetanos? No. Somos principiantes, acuérdate. Es como si llega alguien al gimnasio y le digo, ah, ¿quieres hacer ejercicio? Súbete, hora y media esa escaladora y me haces dos horas de pesas y terminas con cuarenta y cinco minutos de abdomen. Por Dios. Somos principiantes. Vamos a empezar con lo básico. El promedio, más o menos, que se han hecho estudios científicos, médicos, acerca de la meditación es de siete minutos. ¿Qué tal? Siete minutos. Te voy a decir algo. Yo he practicado la meditación en distintos niveles. He llegado ya a ciertos niveles de meditación. Te voy a decir que soy el máster. Pero siete minutos al principio puede parecerte una eternidad. ¿Qué puedes hacer para saber cuando ya son los siete minutos? Programas tu teléfono, tu teléfono inteligente, programas tu teléfono inteligente y lo puedes, este, ponerle una alarma con una música suave, con una música bonita para que no sean pe, 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 como yo lo tengo, ¿no? En la alarma para despertar. Algo así. Y en ese momento ya son treinta segundos antes o los siete minutos cumplidos y tu regreso de meditación tiene que ser, hablando de la técnica de meditación, tiene que ser paulatina. Primero, empiezas a hacerte consciente. Ya que estuviste pensando solo en tu respiración, empiezas a hacerte consciente de tu entorno, solo con los oídos, porque vas a tener todo el tiempo, no lo mencioné, pero vas a tener todo el tiempo los ojos completamente cerrados. Entonces, lo que empiezas a hacer es hacerte consciente del asiento, de tu cuerpo, tus manos, empiezas a moverlos muy lentamente, los dedos de las manos, de los pies, un poquito tu espalda, tus hombros, te incorpora, abre los ojos y vuelve tu respiración a una respiración más de actividad diaria y no tanto de la meditación, que la meditación es una respiración más pausada y más tranquila. Y ahí te reincorporas a tus actividades. Siete minutos, siete minutos. si quieres aumentar, si quieres puedes aumentar el tiempo o aumentar la repetición de tu meditación, es decir, hacer una por la mañana al despertar y una antes de dormir. A lo mejor no quieres hacerla de la mañana por tus tipos de actividades, o sea, dices, yo me despierto y no puedo meditar ni siete minutos porque tengo que bajar a preparar el café, despertar a los niños, prepararlos para bañarse e irse a la escuela. Muy válido, perfecto. te podría recomendar dos cosas. O te levantas más temprano, diez minutos, diez minutos antes para que puedas hacer tu meditación o hacer esa meditación antes de dormir. Los niños ya se fueron y en lugar, o sea, puedes estar viendo la tele, si dices, ya, ya me voy a dormir. Bueno, que te estés cayendo de sueño. No, no, no. Ya es hora de dormir. Entonces, haces tu meditación de siete minutos y te garantizo que vas a dormir mucho mejor. Y si ya vas más avanzadito, avanzadita, puedes hacer en la mañana y en la noche y con el tiempo ir aumentando esa cantidad de minutos de tu meditación. De repente, un sábado te avientas una meditación ya en un grado un poquito más avanzado con la práctica y con el tiempo hasta de veinticinco minutos, media hora. Ahora sí, vamos a los beneficios de la meditación. Aquí está mi punto de venta, por decirles así. Lo que quiero decirles que, ¿qué beneficios te trae la meditación? La meditación te trae múltiples beneficios así como lo hace una dieta balanceada, así como beber agua en vez de refrescos, así como lo hace dormir adecuadamente en un ambiente adecuado para dormir. Todo, todo eso trae múltiples beneficios. La meditación, ¿qué beneficios trae? Primero que nada, vamos a empezar con los beneficios físicos. Un beneficio físico que te trae es que la meditación al calmar esas ansiedades diarias que podemos tener, toques de estrés, de preocupación, de esas cositas negativas que a lo mejor no son tan extremadamente preocupantes, pero que ahí están presentes, ¿no? Esa pequeña angustia de ya se me pasó el límite del pago de la tarjeta, la verificación está por vencer, ese tipo de cositas que no las sentimos pero son como agujitas que le van haciendo hoyos a nuestra salud, así es. Entonces, la meditación te va a ayudar a verlas desde una perspectiva diferente porque va a empezar a soltar múltiples sustancias, o sea, esa tranquilidad que te da la meditación, vas a empezar a soltar unas endortinas similares a las que tal vez no hay tan alta potencia pero como cuando estás enamorado, como cuando acabas de hacer ejercicio y que traes todas esas endorfinas y que te sientes no sabes por qué razón contento, entonces, eso es lo que va a empezar, esos son beneficios que va a traer a tu cuerpo, te vas a sentir más relajado, el beneficio mental que trae a todo esto es que tus pensamientos, al controlar tus pensamientos, sí, así es, al calmar a, como dice mi amiga Pablo Ochoa, a la loca de la casa, que es la cabeza, que al calmarla un poquito, entonces, ya no, fíjate, esto es, esto es mágico, ya no te vas a enojar tan fácilmente, ya no te vas a desesperar tan fácilmente, ya no te vas a frustrar tan fácilmente y asustar tan fácilmente, vas a estar en un estado más tranquilo, más relajado, porque, tú mismo estás agarrando tus vibraciones y las estás controlando y llevando a un punto más positivo, más tranquilo, las vibraciones de nuestra mente, de nuestro espíritu, van desde la baja, que es estar enojado, casi, casi querer matar, matarse, es el miedo, es la frustración así oscura, y se va alivianando, ¿no?, hasta llegar a un punto de tranquilidad, paz, que nada te perturba, hasta ya grados muy elevados de iluminación. ¿Te puede llevar la meditación a ese grado súper elevado de iluminación? Sí, pero no lo vas a lograr en seis meses, ¿no?, lo logras a través de años, años de práctica y meditación, porque una cosa no es que la meditación lo haga, la meditación va a provocar que cambie tu estado mental, tu estado anímico, que va a empezar a atraer esas otras cosas que sí te pueden elevar muchísimo más, pero estamos hablando de años de trabajo, como lo han hecho los monjes tibetanos, que se la pasan prácticamente todo el día, todos los días meditando, y ellos han logrado elevar esas conciencias. ¿Para qué les sirve a ellos, a los monjes tibetanos, tanta meditación, o no tibetanos, tanto que hay que ellos del oriente, este, tanta meditación y todo? Porque el mundo, el mundo está ya lleno de mucha cosa energética, mucha cosa negativa, son esas guerras, hambres y todas, y esas envidias, y de repente unos gobernantes contra el pueblo y el pueblo contra los gobernantes, ellos son la parte positiva, son el bosque que le da oxígeno a una ciudad, por decirlo así. Ellos están generando a través de sus pensamientos y meditaciones energía positiva que está como contrarrestando todo esto para balancear un poquito el estado en el que se encuentra el mundo. ¿Funciona? Claro que funciona. No, no, no hay manera científica de medirlo. No hay, pero funciona. Pero por supuesto, claro que funciona. Entonces, bueno, esos son parte, o sea, también beneficios que te trae mucho la meditación. Vas a estar más tranquilo, vas a estar mucho más a gusto, eso también involucra tu mente y tu espíritu. Vas a ver las cosas diferentes, vas a empezar a ver las cosas diferentes, vas a empezar al estar consciente de tu respiración a través de la meditación. Entonces, lo que estás haciendo, estás haciéndote consciente del momento presente. ¿Sí? Porque cuando estamos llegándonos todas esas ideas, ¿de qué son? Son de cosas del pasado, son de cosas del futuro. Cosas presentes son muy pocas y estar viviendo en el presente, en lo que estás, es valiosísimo para tu vida. Entonces, la meditación te va a traer también ese beneficio. Te vas a sentir mucho mejor, te vas a sentir más despierto, vas a captar tus sentidos. Parece como que se afinan un poquito. Desde el momento en que terminas de meditar y abres los ojos, vas a ver un brillo o las cosas más brillantes. No es como cuando te vas a dormir, que despiertas y ves todo, pues normal. Cuando meditas, abres los ojos, te lo juro, hazlo, ves las cosas más brillantes, los sonidos, estás más consciente de los sonidos a tu alrededor, escuchas que un avión pasó, como está sucediendo en este momento. Escuchas de repente por ahí que se está oyendo un teléfono o una tablet donde están oyendo esta transmisión. Empiezas a hacerte la temperatura que está ahorita, la posición en la que estoy, empiezas a hacerte consciente de tu entorno y empiezan a funcionar las cosas. Y te sirve para tu trabajo, te sirve para la vida cotidiana, la convivencia con tu familia, con tus amigos y con todo lo demás. ¿No? Vas tranquilo manejando, vas más a gusto. Antes, se te cerraban y mentabas madres y ya tocabas el claxo y ya querías pelearte. A través de la práctica de la meditación en la que bajas un poquito todas esas ansiedades, ya no vas a tener esos problemas. Van a ser, o sea, no quiere ser que ya no se te van a cerrar, ya no te va a importar, ya no te va a afectar, ya no va a ser algo malo en tu vida porque ese tipo de angustias ¿qué genera? Estás en tu casa y dices, y ahorita salir y con el pinche tráfico que va a haber ahorita, no manches, pero si estás acostumbrado a tener una práctica de la meditación, vas a tener tu mente más tranquila y dices, tengo que salir, voy a salir y vas manejando súper a gusto y vas escuchando a los pajaritos o vas oyendo el tráfico o vas oyendo el radio o estás muy cómodo, mueves el asiento y estás cómodo en tu auto. Detectas inclusive si tu auto empieza a fallar porque tienes ya, tienes la sensibilidad no me baso únicamente en los sentidos sino también en eso, en esa intuición, en esas cosas de la vida que están sucediendo ¿no? a tu alrededor y este, todo lo que está pasando te estás haciendo muy consciente, estás viviendo el ahora. La meditación también te trae otros beneficios, te aseguro que después de ciertos días, no sé, es que depende de tu grado de estrés, de tu salud actualmente, de tu situación mental actual, los resultados se van hirviendo, paulatinamente, como cuando alguien dice yo quiero bajar de peso, entonces depende qué tan, qué tan dañada esté tu metabolismo, qué tanto porcentaje de grasa tengas para cuando empieces con una dieta o con una alimentación balanceada ser el resultado, es parecido con la meditación. ¿Cuándo voy a ver resultados en la meditación? Depende, si no es una persona más tranquila, empiezas a ver los resultados tal vez hasta un poco más fácilmente en ciertos aspectos, ¿no? Y a lo mejor en otros aspectos va a tardar un poquito más y a lo mejor en un 80% de tus aspectos comienzas a ver resultados, pero la idea es que lo practiques, por ejemplo, ¿qué más te puede suceder? Vas a dormir mejor, sin duda alguna, tu mente está más tranquila, sobre todo si haces esa meditación antes de irte a dormir, relajas tanto tu cuerpo, relajas tanto tu mente que por reflejo afloja los músculos y en cuanto toques la almohada, yo no tengo problema para dormir, que bueno, es que yo lamentablemente e invariablemente 5 o 6 veces al mes sufro de insomnio, te aseguro, sin tocar una pastilla para dormir, tú meditas y en poco tiempo, depende también de tu situación, de tu estrés, lo que te preocupe para dejarte de dormir, y en poco tiempo vas a lograr dormir con facilidad y vas a disfrutar de un sueño más profundo y más reparador, ojo, esto es parte de los beneficios de la meditación, ¿qué otros beneficios? ¿qué otros beneficios te vas a enfermar menos? ¿por qué? o sea, si me llega un virus no me va a atacar porque medito, no, si te llega un virus tu cuerpo tiene el sistema inmune alto para poder contrarrestar a muchos virus y te vas a enfermar muchísimo menos que antes, ¿por qué? porque tienes la energía levantada y una energía jala, o sea, el cuerpo y la mente no están separados, el cuerpo, el espíritu y la mente no son tres entes distintos de los cuales estás formado, están en conjunto, es como una masa que revuelves, están ahí, es como hacer, preparar un agua de limón y le pones azúcar y le pones limón y le pones otra cosa, lo que tú quieras, no sé, y todo revuelto, dices, es que mi cuerpo tiene azúcar, tiene limón y tiene, no sé, no están separados, están mezclados y eso todo te forman a ti, entonces cuando tú meditas y si afecta, afecta a todo, no afecta nada más a tu mente, no beneficia nada más a tu cuerpo, no beneficia nada más a tu espíritu, beneficia los tres elementos en conjunto, vas a dormir mejor, te vas a enojar menos, vas a, 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 ¿cómo es una palabra? vas a poder asimilar, vas a poder aprovechar mucho mejor los alimentos, así es, tu metabolismo se va a ver beneficiado, no te digo que se va a acelerar, pero tu metabolismo se va, se va a beneficiar mucho, estás equilibrado, las sustancias químicas que intercambian nuestro cuerpo en todo momento, en todo, nuestro cuerpo está lleno de sustancias químicas que se están intercambiando debido a que si estás comiendo, que si estás durmiendo, que si estás estresando, que si estás no sé qué, todo eso, todos esos también se van a ver más balanceados, lo suficiente de este ácido para este, para esta parte del cuerpo, lo suficiente de esto, de oxígeno para esta otra parte, ¿por qué? porque está, se empieza a poner todo en armonía, ¿es la meditación la causante? pues, no, no es la meditación la causante, ojo, es la, la meditación es la herramienta con la que tu mente va a causar todo eso, ¿beneficios de la, de la meditación? Muchísimos, muchísimos, vas a, eso, eso que te estresa todos los días, la familia, el trabajo, cosas que para otros podrían ser banales, pero a ti te preocupa mucho, eso de repente lo vas a ver con otra perspectiva, tu mente se va a calmar, vas a poder, fíjate nada más, la meditación te puede calmar tanto en la mente, que te va a dar la capacidad, que ya tenemos todos, pero que está turbia, de poder resolver tus problemas más fácilmente, o sea, ¿ya se van a resolver mis problemas en la vida si medito? No, otra vez, te lo voy a explicar, tu mente se calma a través de la herramienta de la meditación, tu perspectiva de la vida es más amplia, y entonces cuando vienen problemas, con una perspectiva de vida más amplia, con una mente tranquila, más abierta, más alerta, vas a poder encontrar solución a los problemas más fácilmente, otro beneficio más de la querida meditación, y lo más chingón de todo esto es que la meditación es gratis, es algo que puedes hacer todos los días, es cuestión de que te disciplines, es cuestión de que vayas acostumbrando, entrenando tu mente a que lo haga, hasta que se vuelva parte una necesidad, dices, ya me siento como que es momento de meditar, y te vas a una habitación donde tú estés tranquilo, y si ya cuando eres más avanzado en la meditación, puedes meditar en transporte público, puedes cerrar los ojos, ponerte unos audífonos, y venir escuchando música tranquila, o una meditación guiada, de lo cual, en breve les voy a hablar, y poder meditar, no necesitas estar en un cuarto zen con cojines, con inciensos, con música, así, una campanita que suena, y un maestro Buda que te esté diciendo ahí, qué es lo que tienes que hacer, la meditación está al alcance de todos, yo los invito de verdad a que compren libros acerca de la meditación, vean los videos acerca de la meditación, pero vean las cosas básicas sobre lo que les acabo de hablar, la meditación va mucho más allá, pero es como si te metes a tomar una clase de karate, no te van a poner a hacer catas y patadas voladoras y darle la primera semana de clases, claro que no, lo primero que tienes que aprender es acondicionamiento físico, estiramiento, las primeras posiciones, es igualito con esto, hasta que lo vuelves parte tuyo, quieres andar en bicicleta, obviamente no te vas a subir y ya pum, te vas a aventar 40 kilómetros, poco a poco, tienes que aprender a tener equilibrio, a pedalear, es igualito, pero ya les expliqué todos los beneficios que trae en practicar esto, que es la meditación, por eso el título de esto, meditar o morir, les agradezco mucho de verdad, vayan a la aplicación nuevamente, Salma Pacífica, chequen mis redes sociales también, ahí vamos a estar, y espero que a más tardar el lunes ya estemos anunciando cuál va a ser el tema para la próxima transmisión, quiero agradecer también a todas las personas que hacen, no solo a ustedes que están ahí del otro lado en su dispositivo móvil, computadora o lo que sea, a este de la aplicación, Alma Pacífica, sino también a toda la gente que hace posible aquí esta transmisión, a mi productor general que es Marco Polo Ramírez Bonilla, muchísimas gracias, a Gerardo Brizuela, checo, muchísimas gracias, a Nuk Brizuela que es nuestra pequeña, este, millennial de las redes sociales y que nos ha traído un montón de cosas buenas y que nos estamos apoyando mucho en ella y desde luego, pues también a todos mis amigos y a todos los cercanos que me piden opiniones acerca de qué podemos hacer y preguntas y todo eso. Yo soy René Navarro, quiero agradecerles muchísimo que me hayan acompañado, nos vemos en la siguiente transmisión, pero nos podemos ver antes a través de las redes sociales. Los invito a que se conecten, que platiquen conmigo, estoy con ustedes las 24 horas del día. Gracias. 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 Gracias.